Sí, ¿se escucha? Muy buenas tardes, con su venia, diputada presidenta. Compañeros y compañeras diputados, amigos de los medios de comunicación y público en general que nos acompaña el día de hoy. La violencia contra las mujeres y las niñas imposibilita el goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. La mayoría de las veces es perpetrada para conservar y reproducir situaciones de subordinación y pone en riesgo a la víctima de tal manera que puede derivar en su muerte. Niñas, mujeres jóvenes, adultas y de edades avanzadas que viven en riesgo constante de sufrir algún tipo de violencia en diferentes ámbitos y prácticamente todas en algún momento de su vida han sido víctimas de violencia o han experimentado su amenaza por el simple hecho de ser mujeres. La alarmante cifra, 976 delitos de feminicidio en el 2019, amenaza con superarse este año, pues en menos de dos meses que van del 2020 han ocurrido 265 terribles feminicidios. En Quintana Roo se cometieron 18 feminicidios que son en el año 2019 que son más en relación con el 2018. Ya en este año llevamos dos. En este contexto, el asesinato de Ingrid Escamilla, una mujer de 25 años, radicada en la Ciudad de México, murió presuntamente a manos de su pareja al norte de la ciudad, lo cual generó una indignación nacional. El asesinato es un hecho más en la dramática estadística de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, las fotos de la víctima fueron publicadas en las portadas de tabloides de la Ciudad de México, así como en las redes sociales, lo que generó la indignación de muchos ciudadanos en México por este feminicidio. Debemos de decir que la publicación en los medios de las fotos del cadáver pueden impulsar a otras acciones violentas. ¿Por qué? Porque potenciales criminales entienden que lo pueden conseguir, que eso es lo que ellos buscan y se puede incrementar la violencia. Por lo que con esta iniciativa, con la adición al Código Penal de un artículo 250 ter, da respuesta a un reclamo social a raíz de la filtración del material fotográfico sensible de la muerte de Ingrid Escamilla, ocurrida el pasado 9 de febrero. Esta iniciativa propone que a quien indebidamente difunda, entregue, revele, publique, transmite, exponga, remita, distribuya, videograve, audiograve, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparte imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento legal o productos relacionados con un hecho que la ley señala como delito, se le impondrá la prisión y la multa correspondientes, las cuales se están proponiendo en dicha propuesta. Los servidores públicos de las instituciones de administración y procuración de justicia del Estado están obligados a trabajar con profesionalismo sin cometer faltas ni incurrir en omisiones y en los medios de información y los medios de información tienen la responsabilidad legal y ética con los derechos de las víctimas. Todo esto sin violentar en ningún momento el derecho de la libertad de expresión, lo cual es incuestionable. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.